Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 1 de febrero y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Masiva movilización del campo nubense en Sevilla para exigir respuestas a su falta de agua, coincidiendo con las protestas de agricultores por toda Europa que este mismo jueves se han alcanzado al propio corazón de la Comisión en Bruselas, las organizaciones agrarias de Huelva han paralizado por completo su actividad en la provincia para trasladar a 15.000 personas hasta Sevilla para dar visibilidad a su demanda a Gobierno Central y Junta de Andalucía para completar las infraestructuras hídricas pendientes. Los convocantes esperan una respuesta de las administraciones tras el éxito de la protesta. Manuel Piedra es el secretario general de UPA en Huelva. Por primera vez en la historia Huelva está siendo escuchada en la provincia de Sevilla y en toda Andalucía. Hoy en Huelva hay más de 15.000 agricultores, agricultoras, trabajadores y trabajadoras que están aquí para manifestar su rechazo a la falta de infraestructura hídrica. Nuestra reivindicación es clara, queremos que las infraestructuras hídricas lleguen a Huelva ya porque es un decreto que tenemos de planes de hidrógeno y que no se está cumpliendo. Teresa Rivera mantiene su mano tendida a Juanma Moreno para hacer frente a la sequía pero pone reparos a su idea de recurrir al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. La ministra para la Transición Ecológica ha expresado desde Sevilla su intención de abordar este asunto por teléfono con el presidente de la Junta, aunque la solicitud de dicho fondo correspondería al Ministerio de Hacienda y advierte de que no solventaría los efectos de la sequía. Por su parte, el gobierno andaluz lamenta los reparos del Ejecutivo Central a la iniciativa de Moreno en Bruselas. Escuchen a la propia vicepresidenta Rivera y al consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz. Ese fondo está pensado para situaciones de catástrofes, un terremoto, unas grandes inundaciones. Es un fondo que para el conjunto de la Unión Europea gestiona 1.200 millones de euros y cuya contribución máxima histórica ha sido 20, 25, 30 millones de euros y no es compatible con el uso de fondos de los que ya se disponga. ¿Qué pretende el PSOE? ¿Que Andalucía se muera de sed? ¿Que nuestra industria no tenga futuro y se paralice? ¿Que el turismo sea un desastre? ¿Que la agricultura no pueda cultivar? O sea, ¿tenemos una oposición que prefiere que Andalucía se muera de sed? Yo no he visto mayor irresponsabilidad. Y al cierre, la ciencia confirma los preocupantes efectos de la sequía en el Parque Nacional de Doñana. El informe del CSIC sobre el estado de la biodiversidad correspondiente a 2023 constata que fue un año muy seco y cálido al punto de alcanzar la mayor temperatura media anual de toda la serie histórica. Ello ha provocado que se hayan secado algunas lagunas permanentes y un descenso en la llegada de aves acuáticas invernantes y en las poblaciones de otras especies como anfibios y peces. El director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, admite que el cambio climático está causando cambios profundos en el parque, pero prefiere no aventurar escenarios futuros. El impacto que está teniendo la modificación ambiental causada por el cambio climático, la modificación en temperatura, disminución de cantidad de agua y la actividad humana en la comarca es profundo y desde un punto de vista científico, desde luego, muy interesante. Como os decía, a nivel de conservación, las implicaciones es pronto, yo creo, para hacerlas, pero va a haber implicaciones, eso sin duda. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de iVox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast. ¡Gracias!